Primera derrota en liga del club natación caballa. Montjuic salió decidido a la piscina del club Ceutí sorprendiendo a los de Sergio Aguilera que fueron a remolque desde el principio encajando en el primer parcial 1-4. En la continuación los locales mejoraron superando en el segundo cuarto al conjunto catalán 3-2, haciendo lo propio en el tercero 4-3. Tras ganar los cuartos intermedios el combinado Ceutí llegaba al último y definitivo cuarto con opciones, uno abajo. Pero al igual que al inicio la escuadra de Barcelona fue más intensa y mostró más convicción en el triunfo, venciendo en el último parcial 2-4 para hacerse con la victoria por 10-13 y desbancar a los Ceutíes del liderato, que mostraron una baja efectividad en superioridad. Sergio Fernández fue el máximo artillero local con cuatro dianas. El club Natación Caballa es segundo a un punto de Montjuic pero con un partido menos.